Ah Yo no se que pedir No voy a pedir, solo voy a aguantar la presión Ah, yo tambien No seas copión Ya, 3, 1 No pude Ah, si yo no puedo, tu tampoco Si yo no puedo, tu tampoco Ay, eso es envidioso Porque no se puede correr, no se puede correr Osea, todavía que estoy cansada Oh, yo tambien se me fue el aire del toque